Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Julio Selváez, no estoy más tarde, pero como Carlos está con un problema, me pidió que pase su presentación. Voy a hacerlo obviamente muy sucintamente leyendo las filminas, los cuadros que él hace en su PowerPoint. Y quiero decir que me parece oportuno, digamos, poder hacer esta presentación, que igual se puede conocer, que se podría conocer cuando esté subida al sitio del CARI, porque presenta un tema que, a mi juicio, inclusive cuando lo mismo me pareció muy interesante, que es la diversificación o la cantidad de proyectos que hay de integración, de conexión de Asia con África y de Asia con Europa, generando lo que con esta llama, sobre lo cual llama la atención ya desde hace tiempo, sobre la creación de un espacio que podría denominarse una Euroasia. Lo que está en discusión desde hace algunos años, es decir, en que se lanzó el proyecto, es el proyecto chino de hacer una red de vinculación entre Asia y Europa Occidental y África, que en algunos tramos ya está funcionando desde desde hace tiempo, como los trenes de carga que parten de Londres, inclusive de Alemania hasta China, con una regularidad, y que es el logo o el cinturón y ruta de la cena, One Belt, One Road. Y esto es un espacio que es destinado a una serie de planes de infraestructura destinado a fortalecer la conectividad entre Asia y África y Europa Occidental, que está vinculada con todas las necesidades de abastecer y de exportación de China y con parte de su política de expansión en el ámbito internacional con los objetivos que, como los que ya presentó recién Jorge Magdalena. No me voy a detener sobre esto porque es simplemente una referencia de los teores que han sido presentados. Acá tenemos el mapa que muestra los principales corredores económicos, cosas que podemos agregar también que están en marcha, algunas cosas ya están funcionando y otras encuentran, como era previsible o es de esperar, ciertas dificultades de orden geopolítico, inclusive por las zonas que atraviesan y los intereses geopolíticos que involucran, porque esto implica toda una remodelación del mapa geopolítico internacional. Bueno, esto es la creación de ciudades pivotes, las redes de conexión de un lado a otro de la geografía y acá viene la presentación, el corazón de la presentación que voy a simplemente leer, que son las diferentes iniciativas que existen, algunas desde hace muchos años, unas que no funcionan, que es previsible que tengan grandes dificultades de funcionar en el futuro inmediato, por lo que vamos a ver ahora, y otras que están comenzando a tener un cierto andamiento. Una de ellas, comenzamos en la Unión Euroasiática de Rusia, es una iniciativa ejecutiva del 2011 y operativa del 2015, que es una integración de los miembros de la comunidad de Estados independientes en pos de una alianza aduanera en un espacio unificado en 2025. Esto se vincularía con la UBOR porque, como vemos en el mapa, los miembros de la Comunidad Económica Europea son atravesados por la ruta diseñada por China. El plan Monzón de la INE era del gobierno de Modi, primer ministro, plataforma de cooperación paníndica desde Asia Meridional sobre la cuenca del Océano Índico, que tiene el propósito señalado de la explotación de los recursos marítimos y desarrollo de un mayor intercambio económico y comercial. El corredor de crecimiento hacia África, también de Modi, en articulación con Japón, para ampliar y fortalecer el crecimiento y la conectividad entre Asia y África, y incluye proyectos de cooperación, infraestructura, conectividad institucional, y tiene un aporte de propuesta de inversión de 200 millones de dólares por parte de Japón. El corredor de transporte internacional norte-sur de Rusia, India e Irán, una propuesta rusa del 2000, que se inició a trabajar en el 2011, que es la construcción y un corredor de transporte de carga de Asia Meridional hasta Europa. Esto también se exotapone, se solapa, se complementa, se articula para creer en el desarrollo con la ruta de la seda promovida por China. Una nueva ruta de la seda, lanzada por Hillary Clinton en 2011, que era parte del proyecto de Estados Unidos, obviamente, de liderar la centralidad china en Asia, su dinamismo, y que es parte de ese proyecto político, el lanzamiento del Trump-Pacific Partnership, que el TTP, que desde la administración Trump, ha quedado postergado o directamente archivado. Y esta iniciativa, obviamente, también, y esto también, energía, transporte, concentro en Asia Central, a Calistán, algunos proyectos ya concretados de ferrocarriles, etc., en esa zona. Después, la ruta de la seda de Japón, que fue formulada ya y pensé hace 20 años, renovada en 2004, y también una ruta hasta Asia Central, Mongolia y otros ciertos países de la región que, obviamente, iba a pasar, como vemos el mapa, por arriba de China, y estaba destinada o está destinada a conectar esa región con Japón en orden a también la provisión de recursos primarios que necesita Japón, igual que China. Una ruta de la seda express lanzada por el presidente Park en el 2013, con la construcción de un ferrocarril de alta velocidad que conectaría Corea del Sur, el Norte, China, Europa, Asia Central, etc., también un paralelo al proyecto de la ruta de la seda, pero que por razones obvias del conflicto, del calentamiento del conflicto con Corea del Norte, esto está paralizado. Y que, finalmente, un proyecto de Naciones Unidas que ya de los años 60 para la conjunción de Vía Férrea, Singapur, Turquía, reactivado en el 2008, que también incorporó una serie de proyectos de 19 países, conectando pasos continentales entre Europa y Asia. Lo que nos lleva a ver todo esto, y es como siempre, bueno, y esto, todo esto que nos importa a nosotros, que está pasando en otra punta del planeta con la cual tenemos poca relación, nos importa porque todo indica que eso está en el foco estratégico de los principales países del mundo. Acá mismo el proyecto está el de China, que está jugando, el de Japón, Rusia, el de Estados Unidos, que no está funcionando, pero puede volver a funcionar en una próxima administración, y que está convirtiendo toda esa zona muy rica y muy conflictiva políticamente, pero muy rica en recursos, como un centro de atención y un centro al cual se están dirigiendo y se pueden dirigir mucho más las inversiones. y esto tiene que incorporarse, plantea Moneta, estaremos todos de acuerdo, en el pensamiento, en el diagrama, en el análisis y en la diagramación de estrategias por parte de Argentina, América Latina, Mercosur, Alianza del Pacífico, etc. Yo cuando vi esto me acordaba que en los años 80 me dediqué un tiempo a la cuestión soviética antes de que se fuera a colapsar a todo eso, que me quedé sin objeto de estudio de pronto, y una de las cosas que vi en ese momento, me acuerdo que era que Gorbachev había lanzado una política que la Rusia y dos fronteras, no me acuerdo los términos, tendría que revisar mis artículos de ese momento, que era que Rusia deje de ser, o la Unión Soviética todavía un país con una frontera hacia Europa para revitalizar la frontera hacia el este, hacia el Asia, hacia el Pacífico, y el plan incluía revitalizar el plan de Bostock y retomar las conversaciones o profundizar las conversaciones con Japón en torno a las Islas Turiles para llegar a acuerdos, porque ella veía lo que en ese momento se denominaba la Cuenca del Pacífico, su dinamismo a partir de, bueno, en ese momento Japón, Corea, Taimán, etc. Y esto, bueno, esto era una conexión Europa-Asia también de una importancia, es decir, esto hay que evidentemente incorporarlo al pensamiento y al análisis, y bueno, ver cómo, como hemos escuchado y se ha presentado acá inclusive muchas veces por la gente que estudia específicamente la UOR, las relaciones desde América Latina con Asia, cómo Argentina y el Marcosur buscan una inserción mejor que la que tienen con ese nuevo coro dinámico. Hablando con, y con esto también, o con Carlos, de todo esto, le voy a decir a mí, mira, es lo que vos decís, y realmente uno lee esto y dice, si yo fuera un funcionario, bueno, me propusiera hacer un estudio sobre esto, pero le voy a decir, bueno, pero vamos a hacer un artículo, es decir, ver los países de América Latina, América Latina, América Latina, América Latina, América Latina, América Latina, ver cuáles son nuestras relaciones con estos países que apuntan a ser un nuevo núcleo dinámico, estos países de Asia Central, por ejemplo, toda esa periferia, ver cuáles son nuestras relaciones, qué le vendemos, qué le compramos, y qué le vamos a poder vender y comprar dentro de un tiempo, y qué pasa con nuestros competidores que le podrían vender las cosas que nosotros le podríamos vender, digamos, ser países de Australia, Nueva Zelanda, Europa, etcétera, cómo nos metimos, qué importa para nosotros, qué se podría hacer, etcétera. Es decir, todo lo que, como hemos dicho infinidad de veces, acá en el grupo y en tantos otros lados, cómo diseñar un pensamiento estratégico que incluya esta nueva realidad. Espero haber sido más o menos fiel al objetivo de Moneta y nada más. Gracias. 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 Gracias.